Las enfermedades más frecuentes de la boca son la caries y la inflamación de las encías, que a su vez son la causa de la pérdida de los dientes, mal aliento, mala digestión y en ocasiones afecciones del corazón y de los riñones. Tener una técnica correcta de cepillado es el primer paso para lograr unos dientes y encías sanos. Además, le ayudará a reducir el riesgo de deterioro dental y enfermedad periodontal, las causas principales de la caída de los dientes. Aunque existen varias técnicas de cepillado de los dientes con un cepillo manual, es esencial pedir consejo a su profesional dental y seguir correctamente sus instrucciones. Para empezar, utilice una pasta dental con flúor y un cepillo de dientes con filamentos suaves que deberá cambiar cada 3 meses. El día de hoy aprenderemos la técnica de cepillado Steelman modificado, la cual es una técnica de tipo vertical recomendada para niños mayores de 7 años, adultos sin enfermedades periodontales activas no tratadas y pacientes con recesión gingival. El tipo de cepillo indicado para esta técnica es un cepillo de cerdas suaves para no lastimar la encía. Empezando por el lado superior derecho, por la cara vestibular de los molares, se coloca el cepillo a 45 grados hacia pical. Descansando una parte de las cerdas en la encía se realiza un movimiento vibratorio y posteriormente se realiza un movimiento de barrido. Se realizan estos movimientos en toda la cara superior de derecha a izquierda, tomando en cuenta que el cepillo cubre de 2 a 3 dientes. Se baja el cepillo a la cara inferior repitiendo los mismos movimientos vibratorios y de barrido hasta llegar al lado derecho. Para la parte interna de los dientes se realizará de la misma manera, empezando por la arcada superior del lado derecho y de igual manera el cepillo se coloca a 45 grados en la cara pical palatina de los molares, descansando una parte de las cerdas del cepillo en la encía y la otra en los dientes. Se realizará un movimiento vibratorio y después un movimiento de barrido. Se realizarán estos mismos movimientos en la arcada superior de derecha a izquierda, procurando que al llegar a los dientes anteriores el cepillo quede de manera vertical. Al llegar a la parte izquierda de la arcada superior, se baja el cepillo a la arcada inferior y se realizan los mismos movimientos vibratorios y de barrido cuidando que el cepillo esté a 45 grados hacia pical y que a una parte de las cerdas descanse en la encía y la otra en el diente. Esto se realiza hasta llegar al lado derecho, procurando que al llegar a los dientes anteriores el cepillo se coloque en posición vertical. Para la parte oclusal de los dientes se realizarán movimientos circulares empezando por la parte superior derecha de molares a premolares. Se continúa la parte superior izquierda y con los mismos movimientos circulares se limpia de molares a premolares. Se continúa con las caras oclusales de los dientes inferiores izquierdos y se hacen los mismos movimientos circulares de molares a premolares. Por último, se cepilla la parte inferior derecha con los mismos movimientos circulares de molares a premolares. Ventajas No causa abrasión en las piezas dentarias. Conserva tejidos blandos de las piezas tratadas periodontalmente en casos de recesión gingival. Desventajas No limpia muy bien el margen gingival, produciendo residiva de la placa dentobacteriana. Ventajas ¡Gracias!